Estoy muy joven de encontrarme tan bebido Yo tomo un poco pero mucho muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Me está matando eso, sí, pero me gusta Ya no cantan los patanos, ya no están en los árboles No en el mar, ni en el colegio, yo me voy a emborrachear Yo de viernes y sábado, me los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Ay, 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 agua, porque tome ese señor Ay, te va a morgan a seguir de acá a Sinaloa Vámonos Pa' mí la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' qué tomar, pero si ya no más están Y hay cuánto saben mis cuatachos de la vida Como los quiero nada más por la bebida Ya no cantan los patanos, ya no están en los árboles No en el mar, ni en el colegio, yo me voy a emborrachear Yo de viernes y sábado, los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Y hay que seguir tomando mentano ¡Aleguero! ¡Bravo! ¡Aquí va a chupes! ¡Aquí va a mocha y Sinaloa! ¡A mi hermano el chico! ¡Saludos pa' el chico que anda por ahí! En el tiempo de los apostoles Todos eran muy bárbaros Se subían a los árboles Se comían a los pájaros Se subían a los árboles Se comían a los pájaros Mil Tano se desmayó Nomás pelaban los dientes La Marí lo corretió De México a Guascalientes La Marí lo corretió De México a Guascalientes ¡No, Bolotano! ¡Infierro pa' Guascalientes! ¡Vámonos! 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 ¡A ver si no te pegan, Tano! Niño amarillo, ahí está Ya estuvo suave La penúltima le echamos No más que sirvan Y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido Ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada más La penúltima le echamos Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Los de muertes y mi alcohol Yo me voy a emborrachear El viernes y sábado Los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico Me dedico a descartar Y el domingo me dedico a descartar La penúltima le echamos